Ejemplares, tercer peldaño de la triple corona. Salieron las participantes en el clásico Juan José Flores, temporada oficial del 2014. Money Forever a buscar la carrera en velocidad y por fuera Princess Pig se acomoda en el segundo. Prending Topi la sigue muy de cerca en el tercero y se quedó en el último lugar Eduvige Andrés, una yegua rematadora. Cubriendo los primeros metros en el clásico por dentro, Money Forever con Johan Aranguren. La acompaña Princess Pig por la parte exterior de la pista y le da pelea. Mientras que Trending Topi se acomoda por dentro en el tercero y en el último sigue Eduvige Andrés. 24, dos quintos, los primeros 400 metros se van a la curva de Santa Inés, Money Forever con intenciones de irse en la punta siempre. Pero ataca Princess Pig otra vez por la parte exterior y en el tercero cerquita se coloca la yegua número 4, Trending Topi con Leonel Reyes Ramos, última Eduvige Andrés a unos 20 cuerpos de la punta en 51 para 800 metros. Money Forever domina, Princess Pig presiona por la parte exterior, Princess Pig está presionando y toma la punta. Money Forever queda en el segundo, se acerca Trending Topi desde el tercero cazando la carrera por dentro y se va contra la puntera Princess Pig. Pero Princess Pig está dominando, Money Forever intenta volver por la parte exterior, Trending Topi está corriendo, luchando el segundo. La yegua de Eduvige Andrés no cuenta para ganar, Princess Pig está dominando en 1.16, tres quintos para los 1.200 metros. En el clásico Juan José Flores, temporada oficial del 2014, Trending Topi quedó en el segundo. En el tercero Money Forever y la yegua de Eduvige Andrés viene volando pero está lejos en el último lugar. Entran en la recta final, la milla en ciento tres uno, Princess Pig está dominando, Eduvige Andrés caerá en los metros finales para el segundo. Adelante Princess Pig, Eduvige Andrés con Menezes trata de volver por la parte interior, viene volando Eduvige Andrés contra Princess Pig. Eduvige Andrés por fuera, está pasando y liquida Princess Pig en el clásico, en el segundo Princess Pig, en el tercero Trending Topi, Money Forever, en el último lugar.